Algebra pre, tema división algebraica 2, teorema del resto También conocido como teorema de Descartes Se aplica la siguiente división El dividendo es un polinomio P en X Y el divisor es un polinomio lineal de la forma AX más B El residuo o resto se calcula de la siguiente manera Brevamente, el divisor se iguala a 0 y se despeja la variable El residuo es el valor numérico del polinomio P Cuando X toma el valor menos P sobre A Ejercicios Halle el resto de, de la división A ver, solamente nos pide hallar el resto Mas no nos pide efectuar la división Entonces, aplicamos el teorema del resto El divisor igualamos a 0 y despejamos el valor de la variable Un medio El residuo o resto será igual al valor numérico del polinomio dividendo Para X igual a 1 medio A ver, hallemos el valor numérico Será 64 por X Que es 1 medio A la sexta Más 16 Por X 1 medio A la cuarta Más 2.019 Más 2.019 Más 2.019 Significamos Y nos queda lo siguiente 1 más 1 Menos 1 Y más 2.019 1 menos 1 Finalmente el residuo Será 2.020 Siguiente ejercicio Si el resto de la siguiente división es 38 Hay el valor de K Aplicamos el teorema del resto Pero antes igualamos el divisor a 0 Despejamos la variable Y el residuo será El valor numérico del polinomio dividendo P en 1 P en 1 1 a la décima Menos 2 Por 1 al cubo Más K Por 1 al cuadrado Más 1 Menos 10 Este residuo Es 38 por dato Entonces tendremos 1 Menos 2 Más K Más 1 Y menos 10 1 1 más 1 2 Menos 2 0 K Menos 10 al otro lado 48 Valor de K 48 Siguiente ejercicio La biblioteca La biblioteca Amauta Cuenta con Esta cantidad De libros Se tiene que colocar Estos libros en X al cuadrado Menos X menos 1 Estantes Si se sabe Que cada estantería De la biblioteca Tiene el mismo número de libros Calcule Cuántos libros Quedan fuera De los estantes El número de libros En cada estante Estará dada Por este cociente Pero resulta que hay un residuo Entonces nos piden hallar El residuo ¿Y cómo hallamos el residuo? Acá aplicamos El teorema Del resto El divisor Igualamos a 0 El menos 1 al otro lado Y acá podemos factorizar X X menos 1 Y esta expresión Lo tenemos acá arriba Y también Podemos factorizar acá Entonces La nueva expresión Sería de la siguiente manera A ver Vamos a escribir acá X por X Por X menos 1 A la quinta Más Factorizamos 2X Y vamos a tener X menos 1 Más 4 Dividido entre X por X por X menos 1 Y menos 1 El residuo El residuo Será igual Al valor numérico Para esta expresión X por X por X por X por X por X menos 1 Y esto ¿Y esto cuánto es? 1 más 2 más 4 7 Esta sería la cantidad de libros que estarían sobrando Los líderes de hoy, mañana y siempre X por X menos 1 X por X menos 1 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 X menos 1